Si toda buena edad y vaidón perfecto, desciende de lo alto Porque el hombre se apana hasta agotar sus fuerzas, y si nada lograrlo Sé que hay una razón, eso yo bien lo sé, es un ejemplo vivo Porque el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido Porque el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido Servir es algo más que dar, también es más que sembrar Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es vivir en Cristo, y para el mundo morir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Sé que hay una razón, eso yo bien lo sé, es un ejemplo vivo Porque el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido Porque el Señor Jesús vino para servir, no para ser servido Servir es algo más que dar, también es más que sembrar Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es vivir en Cristo, y para el mundo morir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es vivir en Cristo, y para el mundo morir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir Servir es darte a ti mismo, sin esperar recibir